Momentos para la historia En Radio Nacional de España Ay, no, 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 en la Canema Serra Perdón, perdón Mirad ¿Qué es esto? Es un pollo de goma Un pollo de goma Esto es... Hago un breve paréntesis A mí me tiene fascinado este pollo de goma Que, ¿cómo provoca la risa inmediata? O sea, ya podemos trabajar guiones, proyectos audiovisuales Una carrera dedicada a la comedia Hostia, a ver, esta broma, ¿no? Esto queda corto, le falta tempo Y se hace con un pollo Hostia, ¿eso qué es? Esto es una... Atención, voy a intentar describirlo André tiene lo que parece ser una especie de pistola Una especie de pistola de mano En la punta tiene una bola Que va vibrando Todo lo que me viene a la cabeza Está relacionado con la masturbación extrema Ahora estoy dando con la bolita percutora El anal intruder set Ya va, por favor No lo lleves todo ese terreno Esto es una máquina vibradora Tiene varias posiciones ¿Pero para qué sirve? Hombre, para masajear Ah, para masajear Claro Vale, vale ¿Qué hizo este genio? Masajeas el chirri, por ejemplo No, ¿qué hizo este genio en Instagram? Tan sencillo como unir estos dos mundos Pollo de goma Máquina percutora ¿Eso te lo han comprado para la ocasión? Para esta cosa Hombre, es un programa... A ver, son dos programas escuchados de España Sí, sí, claro Aquí hay medios Es que siempre me sorprende A ver Cuando juntas Máquina percutora y pollo Abres un camino de la comedia hasta ahora, desconocido Hostia ¿Qué? Qué muy mala suerte Que vayas a una casa Y vayas Y también esté roto el pedal ¿No? Se rompe bastante ¿Pero en una casa? ¿Un contenedor de basura? Es verdad, perdón Mucha gente vive ahí, ¿no? No es perdón, perdón Para que el ayuntamiento Te permita tener un contenedor dentro Perdón Bueno, ya llegaremos ahí, ¿eh? No, es que yo tengo una papelera ¿No tienes papeleras de pedal? Sí, papelera de pedal, sí Hostia, ¿tú no has practicado nunca la batería ahí? No, no, no No, no No, no No, 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 no No Pues es que mi tapa ¿Chuncunpán, chuncuchuchunpán con la basura? No, porque mi tapa da contra un mueble Ah Está un poco estrecho el espacio Y entonces tú cuando haces Cuando aprietas hace Y yo hago Cuando tiras algo, ¿no? Sí, sí Cuando hay que tirar algo a la basura Voy yo a casa Ya voy yo, ya voy yo Y se oye Y si llevo metal Bueno, si llevo cristal Debe ser apasionante ser tú Sí, sí, sí Joder, me quedo con esa frase Para mi autobiografía Debe ser apasionante ser tú Mi vida fue apasionante, era yo Claro, claro No se fue Sí, es verdad En la hipótesis O sea, en la hipótesis se lo ha buscado Es verdad, es verdad Y parece ser que el remanente que queda en nuestra especie Es los pelirrojos ¿Sí? ¿Eso es el remanente del nerdental? Bueno, debe haber otros Pero parece ser que lo de ser pelirrojo Viene de los nerdentales No pasa nada malo, ¿eh? Hostia, me has dejado muerto No pasa nada malo Pero que parece que viene de ahí Vaya, vaya, vaya Es un rasgo O sea, Pablo Motos No digas nada más Venga, venga, vaya Sigue... ¿Sigue siendo así? O sea, todavía venden Baba de garacol Sácaneme con su... Esa era sopa, ¿eh? Pero bueno Ya lo sé Yo no sé Y esto me lleva a territorio Altas horas de la madrugada Teletienda Estafa Estafa Cigarro porro, ¿eh? Un poquito de estofa De estofa Sí ¿El grupo de Cornella? No, no Eso es que hace pelo Eso es nada No lo sé No lo sé Qué base científica tiene Porque el caracol, ¿qué hace? Básicamente rejuvenece ¿No? Que rejuvenece Tiene unas enzimas Sí Caracol Tiene mucha enzima Pues la baba Tiene la caperuza encima Tiene la casa No, se ve que la baba Pues lleva unos antioxidantes Puede ser, puede ser Puede ser Yo no me lo pongo A mí me da chico ¿Y la babosa? ¿La babosa también? La babosa tendría que tener más ¿No? Porque es más caracol casi Es todo caracol Es verdad No tiene Es todo caracol Se aprovecha todo Por cierto La babosa es un caracol desahuciado Si se cocina Claro Desgraciadamente Desgraciadamente ¿Te ha gustado? Esto es un desahucio Aurora Punto Aurora dice Si los continentes estuvieran unidos Como en el Pangea Pangea ¿Existirían los piratas? Sí Pero solo alrededor Solo para gente que saliera Sin querer ir a ningún lado Yo te digo una cosa Yo a veces lo he pensado Que lo de La separación de los continentes Eso no fue un mal plan No sé quién lo hizo ¿Cómo? Que no fue un mal plan No Porque ahora podrías ir en coche A Brasil Que fue un mal plan Quieres decir Sí, perdón Fue un mal plan Perdón Perro Bastón blanco No, no Quiero decir que ¿Para qué separarlos? ¿Para qué? ¿No estaba bien ahí Toda la pelota de tierra Bien puesta? Yo es que no sé si me lo creo Hombre Yo ¿Eres un negacionista del Pangea? Pues mira A lo mejor del Pangea, sí No Pero tú no ves que África Y América del Sur Tienen la forma Perfecta que encaja Sí Qué conveniente Para esa teoría Les ha venido bien Pues sí, sí A lo mejor alguien Se dio cuenta de eso Y dijo Pues encaja Me voy a inventar lo de Pangea La gente está muy loca Bueno, es verdad Gente tiene mucho tiempo libre Para la mierda No queda nadie de esa época Jordi Hurtado A lo mejor Jordi Hurtado hacia el Camino de Santiago Hacia el Camino de Sao Paulo Hacia el Camino de Sao Paulo Venga, vamos a seguir ¿Sabes qué? Me enteré el otro día Que hay bodas Quita, quita, quita todo ¿Qué ha pasado? Que existe el concepto Bodas de cobre ¿Lo sabíais? No Pues las primeras bodas Que se celebran En principio Son las de plata ¿No? Que son 25 años ¿En Rumania? No Me he pasado, ¿no? Me he pasado Eh, perdona Me he pasado, ¿no? Perdón He hecho un Ignatius, ¿no? He hecho un Ignatius All right La improvisación es así Nos lleva por territorios luminosos Y a veces un poco oscuros Este no te ha gustado, ¿eh? Has sacado una pregunta Es que ya la hicimos Ah, amigo Jordi A veces se cuela alguna repetida Jordi de Figueras Dice ¿Y si Diógenes guardaba la basura Para reciclarla luego? No estamos siendo injustos Con él El primer reciclador, ¿no? De la cadena SER Ya, 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 ya Pues no lo parece Por aquí en la SER Huele a baba, ¿eh? El micro Huele a perro mojado Buenas tardes Buenas tardes, Andrés Dinos, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Los tienes en ascuas Pues nada Que un día estábamos Mi niña está descubriendo el cine Y... Guau, qué maravilla, ¿eh? Sí El descubrimiento del cine Sí, sí Pero los está descubriendo Como los Lumière, ¿no? Ella... Ha aprendido a... ¿Eh? Primero fue el quinetoscopio Y luego... Mira una cosa Yo... Ha ido a grabar a la salida De una fábrica Tu niña Yo cojo ahora mismo Y me voy Y le doy la exclusiva Onda Cero No, no, hombre Y se queda usted aquí Con una mano delante Y otra detrás Y su motivación Adelante, adelante El mundo ¿Desde cuándo tienes rey? El mundo No, hombre El rey del mundo Eso decía cuando éramos pequeños Segundo, rey del mundo No, me imaginaba, no Ahora estaba pensando en la cienciología Fíjate... ¿Qué pasa con la cienciología? Pues eso, ¿no dicen que es como un lagarto Que viene del extranjero? El lagarto Juancho Que viene de Puerto Rico Esta es mi versión Esta es mi versión de la cienciología La cienciología, creo que... Un extraterrestre, ¿no? Sí, unos extraterrestres ¿Tú has visto la peli Campo de batalla de la Tierra? No me ha interesado Pues es una peli Claro, claro Le digo a mi hija Que cumplió su aniversario Hace unas semanas No muchas Y en los días previos Por decir, ¿eh? Tampoco sacáis esto de contexto Pero a veces hablas de cosas Que dices, bueno Le digo Oye, ¿te has percatado? No, percatado no, sé No Tiene cuatro años Le dije... Pues no te avergüences, ¿eh? De usar palabras Sí, hombre Pero... No, porque... Me dice que es percatar No, no Pues darte cuenta No, digo... Oye, ya lo tienes Yo creo que ni eso Le dije Oye, que la semana que viene Es tu aniversario Y ella, sí, sí, sí Y digo ¿Y lo que es más fuerte? ¿Te van a regalar cosas, supongo? Sí No, supongo No le dije Te van a regalar cosas Y digo Luego viene la Navidad Que en Cataluña es el caga, tío ¿Sabes eso? Que le pegamos a un tronco Sí, hasta que cague de miedo Cague juguetes Caga juguetes Y come mandarinas No tiene explicación Déjalo No intentéis darle vueltas Vale Y ella... Y luego digo Pero es que además Qué suerte tienes, hija Que al cabo de unos días Serán reyes Y vendrán más regalos Hay que estar preparado para eso Y ella me contestó Literal ¿Y después seremos libres? Incluso de tres o de cuatro en cuatro Es algo que engancha Y hay gente que está muy enganchada a eso Sí Y yo recuerdo una anécdota Cuando yo vivía en casa de mis padres En Cardona Sí Que había un vecino Que era ya adolescente Y estaba un poco ¿Qué pasa? Sí, no tenía el neocórtex terminado ¿No? No, no, no Sí, esto pasa Y no se te cierra el neocórtex El neocórtex ahí como Sí, en vivo Como la fontanela de los niños Sí La galleta fontanela Que metes en el dedo Y le haces un reset al niño La cabeza Sí, sí, sí Como un chucho de crema Exacto Está ahí Está todo ahí Está blando, ¿no? Está tan crudo Está raw brain Y este le dio por bajar las escaleras De... Pues retándose a sí mismo O sea Dos, tres, cuatro Lo que diera Y entonces estábamos Nosotros Comiendo en casa Y oíamos Pum 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 Porque claro Se iba acelerando Ya Y un día Y entonces cada vez que oíamos Decíamos Ya está el Lluís Ya está bajando el Lluís Pum 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 Y era la hora que se iba él al trabajo O a no sé dónde iba Y de repente un día oímos Pum 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 Patapum ¿No? Patapum Y con las mismas Un silencio Y Pum Pum Y entonces nosotros Digo Esta vez se ha matado el Lluís Se ha abierto la cabeza, ¿no? Y este Es buenísimo Porque abrimos la puerta Sí Y vemos en el rellano No hay nada Pero hay un bocadillo pegado en la pared Un trozo de bocadillo pegado en la pared Y el otro en el suelo Se había dejado el bocadillo Y el otro ni huyendo Uy Vale Venga Parece mentira que nos sacan de ahí ¿No? Se pierde la magia, ¿eh? Sí, sí Vamos a ver cómo está la fallera Es como un canario cuando lo sacas de la jaula Que va alocao, ¿no sabes? ¿Sabes que hay gente que Que tienes la costumbre de los pajaritos que tiene en casa Dejarlos volar a veces? Sí Sí Yo lo de tener pájaros en jaula me da muchísima pena Me da muchísima pena No me gusta nada Pero de pequeño tuve Tuve un periquito Y entonces abriamos la puertecita al periquito Y no quería salir Y volaba No, volaba por la casa ¿Qué pasa? Que una vez mi madre limpió muy bien el cristal de la cocina Ya lo estoy viendo Y de repente el periquito hizo como ¡Ay! Voy a ver qué hay ahí Bueno, ese periquito que pensó Libertad Freedom Y se quedó pobrecito Media hora Se quedó pajarico, ¿no? Se quedó pajarico Venga, Andreu Muévete un poquito más Vete para el otro lado de la sala Allí hay una chica que levanta el dedo Andreu se acaba de colocar un casco amarillo Un casco que me va pequeño Hombre, no Te va a ir bien Que por la broma Te va a ir bien Voy a mantener Pero que me está provocando una compresión Pues claro que te va pequeño Si no es de ortopedia, te va pequeño Pero yo qué sé Igual es una pregunta de riesgo ¿Quién quiere hablar? Tú, venga, voy para allá ¡No! Hay un espejo Parece un cabezacono Un espejo, tío Andreu se ha puesto un casco de bici ¿Puedes contar esto? Y ha intentado atravesar un espejo Hola, Andreu, ¿cómo estás? Ahora está hablando consigo mismo en un espejo En el teatro, Lara Que no es ni teatro ni es ni radio Este tío quiere ser considerado Hasta luego, Andreu Adiós Quiere ser considerado uno de los grandes comunicadores de este país Escalador de la apuesta Dice Victorios de Twitter Diferencia entre ser gordo y estar gordo Hostia Los demás Los demás están gordos y tú eres gordo No Bueno, este era un poco poético La diferencia la marcan los demás ¿Te has dado cuenta que llamas poético cuando dice José que no entiendes? Para ti, algo que no tiene sentido es poético ¿Te has dado cuenta o no? Es que la poesía Sí No, cuidado Sí, sí, tira, tira para adentro Tira para adentro Filosofía barata A ver, a ver, a que al fondo no hay nadie ¿Filosofía barata? Sí, como quieras Bueno ¿Se amante para ti? ¿Se amante para ti, hermano? La poesía, el principio activo de la poesía es ese Sí, claro ¿Eh? ¿Qué principio activo? A ver Explícate ¿Qué? ¿Qué es el principio? ¿Cuál es el principio activo de la poesía? Tú mismo Muy bien Tú mismo, tus contradicciones Sí, sí, claro Tus claroscuros Claro, claro Tu surrealismo interior Mira, Andreu, vamos a ir a publicidad y te vas a ir a un rincón a pensar Y cuando volvamos, quiero que me digas, claro Lo que estás ahora farfullando, que no tienes ni idea Te lo piensas un poquito y me lo cuentas luego Con respeto hacia mí y hacia esta gente Pero una cosa, señorita Seño, llámame Seño ¿Cuál era lo primero que me has dicho tú? ¿Qué era? ¿Qué yo he dicho esto? Después, pero sí que barata ¿Te das cuenta, Andreu? Eso es lo que tienes que reflexionar No, yo no te voy a hacer los deberes, ¿eh? No, pero es que... Yo no te voy a hacer los deberes Yo ya he aprobado No Pero es que no puedo reflexionar sobre lo que no me acuerdo ¿Qué era? Te das cuenta, Andreu, que has dicho Que confundes poesía con lo que no... Pero es que no sabes ni de lo que estás hablando O sea, no sabes nada Ahora mismo eres un muñeco de trapo Hostia, estoy perdido, ¿eh? Estoy... Uy, qué mal Uy, uy, uy Pero que sepa que tiene usted una presencia impresionante en este programa Un momento, es que necesito... Lucas está ahí... Uy, Lucas ¿Qué me has llamado? ¿Cómo te dijo? Sí Hostia ¿Me has llamado como tu hijo? Bueno Sí, y esto os da la medida de qué tipo de relación tenemos ya Tendría que ser al revés, ¿no? No, no, no Ahora soy autosuficiente Sí, madre mía Me encanta sobre todo el verso o la estrofa que dice Escucho cintas que he grabado con mi voz Escucho cintas que he grabado con mi voz Es un... El primer podcast Claro, se hacía un podcast para él De verdad, es como... Qué cuerpo más raro te deja, ¿eh? Qué nihilista Qué anárquico todo Bueno, tú no lo viviste porque eres muy joven Pero yo estaba allí, Berto Sí que lo viví Yo nací en 74, los 80 los viví Pasa que aún me cagaba encima de vez en cuando Como muchos de los que vivieron la movida Claro, claro Bueno, Cajón Vamos con más preguntitas Vamos con más preguntitas Marina García Dice, hola Berto y Andreu Hola Anda, mira Primero me ha puesto a mí Cada vez que... Sí, porque va de menos a más Cada vez que... Cada vez que... Cada vez que... Eso ha sido punto de servicio Cada vez que le digo a mi madre ¡No! 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 Cada vez que le digo a mi madre ¡Oh, mamá! Me responde con un enérgico ¡Oh, hija! Ah, pues muy bien Muy bien Pero cuidado Cuidado porque... ¡Oh, hija! Está invocando a la ouija ¡Oh, ouija! Sí, sí A ver si se... Dice, ¡Oh, ouija! Y soy una presencia La abuela ¡Oh, abuela! ¡Oh, abuela! Soy... ¡Oh, nieta! Y no salen de ahí, ¿eh? Ser lúbricos Ser lúbricos Ser lúbricos Bueno, pues mira Ahora te... Ahora nos vamos tú y yo Allí atrás Y te voy a dar un... No, no, no Hace años que aprendí Hace años que aprendí Que cuando alguien me dijera Ahora nos vamos tú y yo Allí atrás Yo tenía que decir No, hazme caso Hazme caso, tonto Te voy a dar un remedio Muy bueno para la voz Te voy a dar una piruleta No Te voy a dar un remedio Muy bueno Y ya verás Y ya verás Como la semana que viene Tú Porque no quiero hacerlo público Para que la gente no se ría Te das mucho mejor la voz La semana que viene ¿En serio? ¿Andreo? ¿Qué? Te voy a llevar ahí detrás Y te voy a dar un remedio para la voz Bueno Porque lo tengo guardado en una bolsa Aquí detrás Yo sé qué bolsa es No, tú no sabes nada Yo sé qué bolsa es Tú no sabes nada ¿Se te retrae a veces? No Tú no sabes nada Y la gente en general Tampoco Así que Nadie sabe nada Gracias Adiós Adiós